Ojalá fuera yo la pulpa, ¿no? O que tuviera un pulpo en casa para que me diera tales respuestas. Le deseo la mayor de las suertes al Barça, por supuesto, porque yo soy declarada oficialmente culé. Están algunos años por delante para, de pronto, algún día lanzarme a poner mis ideas sobre el papel. Así que vamos a ver qué pasa, no sé. Tengo que tener tiempo para hacerlo. Un honor y estamos muy felices. Sí, espero que disfruten el libro.